Hola amigos de Encuadro de Foto, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien chicos. El día de hoy estaré haciendo el segundo capítulo de Siendo Modelo por Primera Vez. En esta ocasión me toca hacerle esta sesión fotográfica a Karen, quien la conocerán en un momento. Pero antes que eso, les pido por favor que compartan este video, se suscriban al canal y le den like al video si les gusta mi contenido. Así que acompáñenme a esta sesión. Chicos, ya estamos aquí preparados para la sesión y bueno, les voy a presentar a la modelo de esta ocasión. Les repito, este es el capítulo número 2 de Siendo Modelo por Primera Vez. Así que les presento a Karen. Hola, mi nombre yo soy Karen. Hoy voy a hacer una sesión para mi cuadro de foto. Antes que nada, muchas gracias por venir, gracias por tu tiempo. Yo sé que a lo mejor estás un poquito lejos de donde estamos. Y también para decirles chicos que ella se ganó esta sesión gracias a su trabajo como estudiante dentro de Danza Polinesia Magina. Si ustedes siguen nuestro Instagram, pudieron ver el sorteo que se realizó junto con ella, ya que es una de las estudiantes más destacadas dentro de ese plantel. Si les gustan saber más de esta escuela de danza, les voy a dejar abajo sus redes para que vayan y soliciten algún costo. Esta escuela, ¿vale chicos? Estoy hablando un poquito fuerte porque hay mucho ruido por acá, pero espero que eso no les incomode. Y bueno, hoy Karen va a ser la modelo de hoy y ustedes van a estar viendo el detrás de cámaras. Así que síganos chicos. ¡Gracias! 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 parecida hasta ahora a la sesión fotográfica? Ah, pues está muy padre. Ya traían como algunas poses para que yo nada más las recreara. Y pues, me divertí. Eso está muy bien. Qué bueno que te está gustando. La verdad que pues esto es un paseje para ti como te lo habíamos dicho. Gracias a tu esfuerzo en la escuela. Y esperemos que haya más proyectos así. Bueno, ahorita estamos caminando con dirección a Parque Linda Vista. Y vamos a ver si en el camino nos encontramos con algún lugar que se adecue a su ropa. Obviamente, teniendo en mente que todo esto es sesión de fotografía estilo urbano. Así que no se despeguen del video, chicos. Síganos acompañando. Y vamos a lo que sigue. ¡Suscríbete al canal! 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 esta sesión y bueno les vuelvo a presentar el outfit con el que hicimos la sesión la segunda parte de esta sesión a karen y bueno karen hasta ahorita ya ahora sí ya hemos terminado la sesión que te pareció dime cuál fue tu pose favorita en los lugares donde estuvimos bueno mi favorita creo que fue con la falda en el puente y también me gustó mucho la de donde había como un fondo verde era como unos arbustos digamos así muchas gracias a tu mamá por haber acompañado por haberte acompañado en esta sesión la verdad que qué bueno que se preocupa por ti muchas gracias señora por traerla no va a salir en el vídeo porque le da un poquito de pena pero bueno y muchas gracias a lupita que estuvo asistiendo nos en cámaras algo que decir hola hola este no pues igual vayan a ver el vídeo este también vean las fotos y pues ya saben que todo lo que hacemos es para mejorar entonces veremos si les guste y si no les gusta también díganoslo muchas gracias díganos en los comentarios que les pareció van a estar viendo la sesión las fotos de la sesión en mi instagram y posteriormente en el instagram de karen karen dime cuáles son tus redes para que la gente te vaya a bueno en facebook estoy como karen ramírez y en instagram como karen 14 16 bueno yo voy a dejar sus redes sociales abajo de este vídeo para que lo vayan a checar y muchas gracias chicos nos vemos en el siguiente hasta luego